Ok, piensa bien lo que haces, porque nada más pasa por esta vida una sola vez Dile a tu mujer cuando la quiere, cachaco lo dice Ay baby, tú eras bien nice, lo que duele es que al final no te pude tocar Ni hablar, besar, ay baby, tú eras bien nice Lo que duele es que al final no te pude yo hablar Me morí, nada puedo hacer, nunca dije que la amé y yo no sé por qué Ay me morí, nada puedo hacer, nunca dije que la amé y ahora lo quiero hacer Dame un minuto Dios más en esta vida, para decirle a ella que es lo que más quería Ahora yo me encuentro con este tormento, ay por favor Dios dame un momento Déjame hablarle cuanto lo siento, ay mi mujer lo siento, lo siento Sé que en la vida yo pillo un tormento, si te hubieras dicho te amo me fuese contento Ay baby, tú eras bien nice, lo que duele es que al final no te pude besar, tocar, ni hablar Ay baby, tú eras bien nice, lo que duele es que al final no te pude yo hablar Me morí, nada puedo hacer, nunca dije que la amé y yo no sé por qué Ay me morí, nada puedo hacer, nunca dije que la amé y ahora lo quiero hacer Demi, Demi, ella me está viendo y no puedo hablarle, ella me está viendo y no puedo hablarle Me está extrañando y no puedo gritarle, me está extrañando y no puedo gritarle Quiero tocarla y la mano le pasa, está llorando no puedo consolarla Quiero decirle que aquí está mi alma y que me perdone por todas mis faltas Ay baby, tú eras bien nice, lo que duele es que al final no te pude yo hablar Me morí, nada puedo hacer, nunca dije que la amé y yo no sé por qué Ay me morí, nada puedo hacer, nunca dije que la amé y ahora lo quiero hacer Dímelo, dímelo Sabes que la vida no es para jugar, como Dios te la dio, Él te la puede quitar No sabrás ni cómo ni en qué lugar, por eso es que la vida hay que aprovechar Ey déjame decirte una vez más, todo mal que tú hagas lo vas a pagar Ya yo estoy muerto, tú estás en vida, mira te lo digo, aprovecha la tuya Ay baby, tú eras bien nice, pero lo que duele es que al final no te pude yo hablar Besar, tocar Ay baby, tú eras bien nice, pero lo que duele es que al final no te pude yo hablar Me morí, nada puedo hacer, nunca dije que la amé y yo no sé por qué Ay me morí, nada puedo hacer, nunca dije que la amé y ahora lo quiero hacer Me morí, nada puedo hacer, nunca dije que la amé y ahora lo quiero hacer